La grandeza de los Juegos Nacionales Impulsando el deporte y el valor Nuestros niños, nuestros jóvenes atletas La perofilia de la categoría juvenil llegó a su fin la mañana del 27 de agosto en el Coliseo Jorge Calvache de la Federación Deportiva de la SUAI La última jornada se vivió con total emoción ya que cada deportista estuvo acompañado por sus compañeros de equipo que vivieron intensamente cada una de las participaciones Durante las dos primeras jornadas los salteristas guayacenses destacaron cosechando una importante cantidad de medallas sumando así puntos importantes al medallero general beneficiando a la provincia en su objetivo de revalidar el título de campeón de la disciplina en los Juegos Nacionales Juveniles Los encargados de representar a sus diferentes provincias fueron los seleccionados de las categorías hasta 94 kilogramos donde Guayas estuvo representado por José Quijije y en los más 105 kilogramos por Juan Nicola José Quijije con un peso corporal de 92 kilogramos inició su participación en la modalidad de arranque levantando un peso de 125 kilogramos en su primer intento superando desde el inicio a quienes conformaban su tanda de participación para el segundo intento y con más ambición José logró levantar 130 kilogramos obteniendo prácticamente la medalla de oro para que no queden dudas de su impecable actuación el deportista guayacense finalizó su participación con 132 kilogramos a su favor en el envión disputó palmo a palmo con David Quesada de los Ríos superándolo con un kilogramo al levantar correctamente un peso de 153 de esta manera Quijije obtuvo tres medallas de oro una en arranque, otra en envión y la última en puntaje general bueno yo me vine preparando con fortalecimiento con el profe como entrenador Modesto Sánchez que es el que me ha dado el preparamiento físico y mentalmente para competir, para ganar y darle la medalla a Guaya ¿cuáles fueron las indicaciones de Modesto antes de estos Juegos Nacionales? bueno me indicó que tenía que hacerlo bien que tenía que meterle todo, ganas, fe, espíritu todo lo que uno tiene que hacer para levantar por su parte Juan Nicola en los más de 105 kilogramos destacó en su participación ya que nunca se rindió en la lucha por conseguir medallas para la provincia durante el arranque Juan completó un total de 139 kilogramos obteniendo así medalla de plata en el envión logró levantar 160 kilogramos lejos de los 175 levantados por el representante de Arellana Dixon Arroyo el deportista guayacense obtuvo tres medallas de plata una en arranque, otra en envión y la última en puntaje general su serie la completan los representantes de Tunguragua Juan José Fares y Richard Rosales ¿Cómo son las horas previas a una competencia de alterafilio o levantamiento de pesas? pues primero los nervios y después a concentrarse y ponerse a calentar y dar todo ¿Cuál ha sido tu inspiración a lo largo de este día para obtener las tres medallas de plata? pues mi entrenador porque él ha estado ahí y siempre me ha estado dando adelante para poder avanzar ¿Qué significa para ti representar a la provincia de Guayas? pues es un orgullo muy grande ya que cualquiera no puede estar aquí parado y mucho menos con unas medallas una vez finalizadas las competencias, Guayas obtuvo nuevamente el título de campeón tal como lo había conseguido el año pasado en las tres categorías que convoca el Ministerio del Deporte los deportistas fueron premiados por las presidentas de las federaciones deportivas provinciales de Azoy y de Guayas señora Miriam Ramón y arquitecta Pierina Correa Delgado Fede Guayas, expertos en formar campeones a ganar el deporte a ganar, a triunfar, a ganar niño joven, deportista a ganar la victoria de la fuerza ya a ganar a ganar